Por la jornada 2 del clausura 2016, Sonsonate recibía en su estadio el anda Mercedes Campos a Club Deportivo Águila. Aquí todas las incidencias de este encuentro. Sí, sí, desafortunadamente, como tú lo dices, no. Sabíamos que en este semestre tenemos que ganar los partidos locales, pero bueno, desafortunadamente el equipo se entregó. Por ahí el gol de esa atención es de nosotros y ellos se llevan la victoria. Sí, por ahí un sin sabor porque se pierde, pero bueno, creo que este equipo está para grandes cosas. Esperemos entre semana corregir los errores y ratificar el buen juego que venimos haciendo. Bueno, por lo que he visto, todos los rivales son difíciles. Esperemos que esta semana con sacrificio y trabajo podamos hacer las cosas de la mejor manera en Santa Tecla. Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar nuevamente. Ya tenía bastantes partidos de no anotar y qué mejor en este momento de darle resultados, los tres puntos al equipo. Y esperamos seguir trabajando fuerte para seguir ahí en la punta. Aunque sufrimos mucho, pero gracias a Dios ahí estamos. Ahora hay que preparar el otro rival que se viene, que es la UE, para encarar partido a partido. Y con toda la afición que tanto nos apoya para pelear nuevamente una final. Gracias a Dios están tratando ellos de asimilar un poco lo que yo pretendo. Entiendo que empezamos, todavía pues tenemos poco tiempo de estar, pero los muchachos se están aplicando. Yo creo que producto de ello pues conseguimos también que la afición pueda ver en Águila un equipo que trata la manera de manejar la posición de balón. El encuentro finalizó dos goles por uno, dos goles para el Club Deportivo Águila que se impuso de visita ante los cocoteros de Sanzonate que visitarán a Santa Tecla el próximo día miércoles por la jornada 3 del clausura 2016. Soy Dina Calderón con imágenes de Rafael Argumedo.